Hoy me rindo a tus pies Señor, vengo tal como soy Jesús Y necesito de Ti Señor, si te tengo a Ti lo tengo todo Señor Fuera de Ti nada soy Jesús, nos rendimos ante Ti los pies Señor Y reconocemos que Tú eres bueno Señor, que Tú eres fuerte Que para siempre es Tu misericordia Vamos levanta una adoración iglesia, levanta un cántico nuevo Levanta Tu voz y adora al Rey de reyes y Señor de señores Dile me rindo ante tus pies Jesús, necesito de Ti Señor Hoy nos rendimos ante tus pies Jesús A tus pies lleno de mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a Tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Y estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Donde nadie me puede señalar Más grande, más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Y estar a tus pies Y estar a tus pies Ven aquí, ven aquí De aquí, permaneceré De aquí, permaneceré Postrado, postrado a tus pies Y aquí, permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, canta a la iglesia Más grande Que estar a tus pies Que no hay lugar más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Permaneceré Oh Señor postrado ante tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Más grande Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Hoy te oramos Señor Te cantamos Dios